El campeonato del campeonato del campeonato del campeonato. El campeonato del campeonato del campeonato. El 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 campeonato del campeonato. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Ese orden y ese control de la pelota, muy bien. Las chicas se tiran todos. ¡Ah! ¡Cómo te cambia la sonrisa! ¡Ah, cómo te cambia la sonrisa! ¡Pues brillo! Con moción. ¿Qué? Señor recinto. Dale, brúñe, me levanta, eh. Perdón. ¡Mudanza! ¡Vamos! ¡Parejo, parejo! ¡El caluchita, Leche! ¡Hay forward, Mateo, acá! ¡Cacala, sacala! ¡Derecho, Luis! ¡Derecho! ¡Listo, Luis! ¡No sirve perfecto! ¡Cuidado, go, go! ¡Dale, dale! ¡Que queda dentro! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, Tirucho! ¡Vamos! ¡Deje! ¡Vamos! Seguimos, Colchón. ¿Qué pasó, Pancho? ¡Epa! 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 ¿Qué pasó hoy? ¿No va a...? ¡Ah, ya se va yendo! ¡Chicho! ¡Epa! ¡Epa! A ver si tenia volado algunas bases... ¡Epa! 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 ¡Ah! ¡Epa! ¡Pero ya lo DPS! ¡Uno! ¡Olo! ¡Epa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La pared penado! ¡La pared penado! ¡Listo, listo! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Buenos, caray! ¡Alino! ¡Ale, dale! ¡Claro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale, Leo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mateo, cae! ¡Mateo, cae! ¡Mateo, vos! ¡Vos! ¡Vos! ¡Buenas, Leo! ¡Buenas! ¡Ruidi, Ruidi! ¡Ruidi! ¡Ruidi! ¡Cerrado! 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 Riqui, Riqui El busqui de 13, vos de Aguina Falta uno Andate, andate Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. No vete, se quedan todos atrás. Ricardo, Ricky, esta es la mitad de cancha que hay que jugar, dale. No vete, no vete. 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 No vete. No vete. No vete. No vete, 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 no vete, no vete. No vete, no vete. No vete, no vete, no vete. No vete, no vete. ¡Vení, vení! ¡Completo! ¡Date, escuchame! ¡Eperate un 120! ¡No! ¡Eperate un 4 para un 4! ¡Yente! ¡Ahí, pelado, pelado! ¡Ahí, pelado! ¡Ahí, pelado! ¡El 4, el 4! ¡Vájate! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Dale, Gusti! ¡Paralelo, paralelo! ¡Ven, Gusti! ¡Ven, Gusti! ¡Ojo, leche, hermano! ¡Leche! ¡Ven, Gusti! ¡Ven, Gusti! ¡Ven, Gusti! ¡Ven, Gusti! ¡Ven, Gusti! Gracias por ver el video. Arriba, arriba, arriba. 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 Arriba, abajo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Gracias. 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 Salimos, salimos, salimos. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, volvemos! ¡Dale, está jugando ahora! ¡Dale! ¡Dale, Toneto! ¡Dale! ¡No, 44! ¡Dale, trece! ¡Dale, trece! ¡Dale, trece! ¡Dale, trece! ¡Dale! ¡Hermanos, muy bien, hermanos! ¡Dale, trece! ¡Fuerte, fuerte ahí! ¡Gracias! 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 ¡Dale Gustavo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que salir! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que salir! ¡Dale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Salimos, Luigi! ¡Salimos, Luigi! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Xoo幸pia! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quique! ¿Qué tiempo? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ... se ponen a 8 ahí recibe si no meten 2 ahora si no ponen 8 puntos por 2 penales 3 cala 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 Ahora, Luis, 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 mira. Dale, pana, dale, pana. ¡Luini! Dale, taco, dale. ¿Por qué fue? ¡Tacho! Al cambio. Tranquilo, Fran, tranquilo. Ahora sí, dale. Henry, ¿cuánto vamos? 29, 36. No, no, perdón. Grande, Lissandro, por buscar esa pelota. ¿Viste en la celda? ¡19, 43! ¡Cero! ¿En la celda de otro tipo? ¡Drawan! 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 ¡Vamos, Bravan! ¡Vamos! ¿Vamos cómo está? ¿Vamos, Brava? ¿Vamos cómo está el fin? ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos a defender, a defender, dale! Me escombra la line porque la toco, me pasa de un metro la pelota en la madre. ¡Me estás preguntando! ¿Por qué está la line? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, caballos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, marquitos! ¡Dale, dale, dale! Están en víctimas, no se puede decir nada, nada. Ni necesitan nada. ¿La estoy contando? ¡ pillow! Se toca a mí. Se toca a mí, estoy contando. ¿Se da following? ¡No lo solté! ¡No lo solté! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Doni! Tiene que pedir la disciplina y la revisión. Pero no te digo igual que ese. No, vamos a seguir. ¡No, no! ¡En dónde? ¡Eh! 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 ¡Bien, Salo! ¡Bien, Salo! ¡Bien, bien! ¡Fuego, en fuego, en fuego! ¡Bien, duele, départ! ¡Bien! ¡Colorado! ¡Bien, cola! ¡Hueoo! ¡Golv! ¡Golv! ¡Hueoo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, dale! Un tiro más corto, ahí, Danilo, si no saltan, dale. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Nuestra, nuestra! ¡Nuestra, Luis, nuestra! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vale, scores! ¡Vale, pense, que lucha! Cuidada, cuida, 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 cuida... ¡Pérdida, X3, perdida, perdida, ya fue! ¡Pérdida, divina! ¡Vamos,weeklish! ¡Arriba, arriba, arriba! Descargada gringo, si tenés gente descargada, dale, bien, igual, dale, descargada, eh, a Teo, está muy al medio, descargada, dale, 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 vamos conmigo. Están conmigo, están보i esta Ante, estos minutos van a estar. Ahí está, ahí está, grito. ¡Tú bien, carucha! ¡Ven más adelante! ¡Ven más adelante! ¡Ven más pelado! ¡Ven más pelado! ¡Bien, bien! ¡Ven más adelante! ¡Bien, bien! ¡Ven más adelante! Gracias. 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 Cuatro minutos. Gracias, señores. 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 Gracias. 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 Gracias, señores. Gracias, señores.